Vamos contigo directamente Ramón Ramírez, se registraron fallas en la línea B del metro, este presunto cortocircuito que fue lo que derivó en alguna complejidad, hay videos en redes sociales, ya hay una información por parte oficial del metro, ¿qué nos tiene Ramón Ramírez? Te saludo, buenas tardes. Pues cada quien trae su versión, mi querido Jaime, buenas tardes, saludo con mucho gusto desde esta, la estación Morelos de la línea B, y es que hay que destacar que se registró un incidente entre las interestaciones San Lázaro y Morelos, esto del tren que viene de Ciudad Azteca hacia Buenavista, desafortunadamente los usuarios refieren y aseguran que pues el tren venía conducido a exceso de velocidad, que aparentemente venía mal conducido porque la operadora venía distraída con el teléfono, en el dispositivo móvil y en las manos, vaya, hay muchas versiones que se irán confirmando con el paso del tiempo, lo cierto es que el director del metro llegó hasta este sitio, de hecho lo vemos coordinando acciones, hace unos instantes, pues se puso un tuit en su cuenta oficial en la que refería que habían descendido a revisar qué es lo que estaba pasando, sin embargo pudimos entrevistarlo, vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó para los micrófonos. Esa parte de la esquina del vagón es la que rozó con... En este momento la operación ya fue reactivada, estuvo suspendido el servicio por este tren que se quedó entre las estaciones San Lázaro y Morelos, aproximadamente 40 minutos, producto de un cortocircuito que se provocó por un cable de mando centralizado, el personal de protección civil acudió al tren para dar el apoyo y tranquilizar a los usuarios en lo que podíamos restablecer el servicio y mover el tren a la estación Morelos. No, fue un cable suelto, estamos investigando por qué había un cable suelto, que eso fue lo que produjo el golpe y produjo el humo que percibieron los usuarios. El tren ya está en operación continua, el servicio está reactivado. Y es que vamos a ver cómo fue que vivieron los usuarios este momento, hubo muchos videos en redes sociales, Jaime, que se pudieron compartir incluso a través de nuestro WhatsApp y nos llegaron así, esto es lo que vivieron y posteriormente vamos a escuchar que fue lo que nos dijeron las 39 personas que fueron atendidas. No, no entrevistamos a todos, pero todos opinan y apuntan a la misma versión. Escuchemos. Se hizo hacia un costado, hacia el estado de derecho, en la dirección y luego se regresó hacia el izquierdo, pero fue yo pienso que la misma inercia de la curva, porque la tomó bien, pero no sé, después con la fricción yo creo que se reventó un neumático. Y sentimos, porque lo hemos comentado, como si se hubiera descarrilado el tren. Ellos nos dijeron que fue un neumático, pero nosotros sentimos que se descarriló porque llegó un momento que sentimos como el vagón se raspó contra la pared. Nos dejaron ahí como yo creo unos 15, 20 minutos, había mucho humo y pues obviamente mucha gente entró en crisis. Y el metro iba, la verdad, a una velocidad muy alta. Yo creo que deben de tener mayor seguridad ya e invertir. Y si el metro no está funcionando, ya son varias estaciones, ya no deberían de tenerlo en función. Hace algunos instantes, para ser exactos, 11, 22, y pues ahí refirió que ya estaba normalizado el servicio. Sin embargo, podemos confirmar, Jaime, que el servicio solo está operando, solo está funcionando de Ciudad Azteca a Oceanía, mientras que de Romero Rubio hacia Buenavista no hay servicio. Vuelvan a ingresar ahorita todo el personal del metro para seguir haciendo las revisiones y nosotros estaremos atentos a la conclusión de las mismas. Pues vamos a estar al tanto de lo que dicen, ya leíamos la tarjeta informativa del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vamos a estar muy al tanto de lo que dijan las autoridades, pero lo importante es que está reanudada la actividad. Hay camino de los trenes y, por supuesto, no hubo personas lesionadas ni cosas más graves que la venta. Me quiero, Ramón. Sí, dos personas de estas 39, dos personas tuvieron que ser trasladadas a su hospital, una de ellas con fractura en rodilla, la otra no nos indicaron el diagnóstico, pero de estas 39, dos sí requirieron traslados. Así es de que, pues estaremos pendientes para saber cómo sigue evolucionando esta situación. Bueno, Ramón, gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Abrazo. Buenas tardes. Que se mejoren estas dos personas. Y aquí vemos la reacción del propio titular del Metro, Guillermo Calderón, a través de sus redes sociales. Señaló que en coordinación con los técnicos personal de protección civil y seguridad industrial del Metro, se revisa la zona de maniobra restableciéndose el servicio de la línea B. Ahí vemos al director del Metro. Y bueno, pues, uno, esperemos que los peritajes y todo diga con claridad qué fue lo que ocurrió. Ya escuchamos la versión del Metro, ya también escuchamos la versión de las personas que iban de usuarios en el propio convoy. Y dos, que se mejoren los lesionados. Y tres, que no los vayan a desamparar. Que los acompañen con gastos médicos, con, pues, imagínense si son proveedores económicos, que estas personas tengan que trabajar y, por circunstancias de sus lesiones, pues, van a tener que estar incapacitados. Que no me los abandone el Metro a las personas que estuvieron lesionadas. Y bueno, pues, veremos qué es lo que ocurre. Bueno, continuamos con información. Y aquí estamos viendo la cuenta de Twitter del Metro de la Ciudad de México. En donde ya, pues, hace unos minutos se reanudó el servicio de la línea B. La marcha de los trenes es continua. Este anuncio se dio a conocer a las 11 de la mañana con 22 minutos del día de hoy. O sea que, bueno, todo regresa a la normalidad en el Metro.